Soy Elaine Fernández, soy una cubana malagueña, tengo 35 años y nací para cantar. Desde pequeñita mi madre me cuenta que estaba siempre por los rincones canturreando y haciendo vocecitas porque hablaba muy poco, yo siempre he sido una niña tímida pero creo que cantaba antes de hablar. Llegué a España en el 2013, desde entonces estoy radicada en Málaga y casi que desde que llegué empecé a cantar, a hacer actuaciones, bolos, y desde entonces no he parado. Lo que siento cuando canto yo no lo puedo explicar, pero solamente lo siento cuando canto. Hay un elemento que siempre me acompaña en todas mis actuaciones, de hecho casi que me identifica y la gente me reconoce por esto en Málaga y es mi turbante o mis turbantes porque tengo varios. A mí me hace sentir más cerca de mi tierra, de mis raíces africanas también. Tierra de Talento quiero hacerles sentir a todos un poquito, al menos un poquito de lo que yo siento cuando canto.